Bienvenidos a la luna de miel de Michelle Salas. En su cuenta de Instagram, la hija de Miki ha compartido diversas fotografías del viaje de sueño que está viviendo a día de hoy, tras haberse casado con su pareja, el empresario de origen venezolano Danilo. Al parecer, la pareja se trasladó a un lujoso complejo hotelero, también ubicado en Italia, el lugar que lleva por nombre Segundo Borro. Está ubicada en una finca que data desde hace cientos de años, rodeado de verde de los árboles, y una envidiable vista que la misma Michelle no ha dudado en compartir a través de stories de Instagram. El lugar también se encuentra bastante cerca de la iglesia Fief, del Santi y Polito, Eccasiano, que también tiene siglos de antigüedad. Según las opiniones de quienes han visitado el lugar, como también por la boda de Michelle que se llevó a cabo también allí. Segundo Borro, es tal cual se ven las fotos, un paraíso italiano donde se puede respirar historia y romanticismo. Entre las fotos que la hija de Luis Miguel ha compartido, se encuentra una donde se le puede ver gozando de la alberca, una donde presume una hermosa vista desde las ventanas de su habitación, de las llaves del cuarto, de su desayuno en el hotel y hasta de la mesa del restaurante. Tal parece que la luna de miel de Michelle Salas está a la altura de la ceremonia matrimonial que se extendió por tres días. Ya que al parecer el sitio no solo fue ideal para que Michelle y Danilo se unieran en matrimonio, sino también para su luna de miel. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.